Hablemos un poco, ya que estamos en el Real Madrid, lo que ha significado el efecto Barcelona. Habiendo dominado futbolísticamente durante los últimos años al Madrid, quizá le falta... Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Es el momento ideal para pegarle bien y romper el empate. ¡Disparo peligroso! ¡Ve si le pegó! ¡Ve si le pegó! Para pegarle esta pelota, este tiro libre, el jugador ha sido impresionante. Solamente pensó en que pasó en la barrera y ya levantó los brazos, porque fue un lindo gol.